Ahora me encuentro en los templos viejo y nuevo, los cuales son espejos de la ciudad de Metz. El templo viejo fue construido entre 1914 y 1918, cuando la región de Alsancia, Lorena, pertenecía a Alemania. En 1946 fue casi destruido y se dice que su campanario es lo alto que la catedral de Metz.